La denuncia es por lo que más o menos se ha hablado en ocasiones anteriores, está todo relacionado a la forma, a venta y cobro de tantos de los terrenos como de las viviendas. Y problemas edilicios que ha habido con las viviendas, porque hay problemas de infraestructura en la parte de construcción, ha habido defectos constructivos que no se le ha dado solución en forma definitiva. Pero mayormente también pasa por una cuestión de que no hay una respuesta real o una atención directa por parte de los funcionarios de IAPB, que son los responsables, porque todo esto es algo que se organizó supuestamente en conjunto con un convenio de obras por parte de Nación, donde Nación autoriza la construcción de estos barrios y otorga un crédito a IAPB y a su vez IAPB organiza la construcción de los mismos con una UTE conformada por tres constructoras y la Mutual Modelo. En el transcurso de todo esto, a medida que se fueron entregando las viviendas y se fueron viendo los defectos y se fueron encontrando irregularidades en los cobros y en los montos, saltó también la denuncia del senador Kisser, que nos aclaró más todavía el tema, y bueno, decidimos ratificar esa denuncia, hay aproximadamente unas 600 personas que están dispuestas a ratificar la denuncia, no se presentan todos porque no queremos entorpezar la tarea de fiscalía, porque imaginate que no podemos traer 600 personas de una. Así que bueno, organizamos con ellos presentarnos martes y viernes, en grupos de cuatro o cinco personas, ahora estamos viendo la posibilidad de traer también miércoles y jueves entre cuatro y cinco personas, porque es mucha la cantidad de gente que quiere denunciar.